Pues vamos a ir a la siguiente misión No sé si es continuación de alguna misión que estábamos haciendo, la verdad, llevo unos días sin jugar Vosotros veis un vídeo atrás de otro, no, al final, no, un vídeo al día Pero yo llevo días sin jugar y estoy ahora mismo un poco desubicado Voy a ir a esta misión, esta igual es la de... La del meeting este, ¿no? Aquí vamos a ir, el candidato Tiene pinta, ¿verdad? Sí, tiene pinta ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? No os asustéis tanto Diría que sí, que es esa misión la que vamos a hacer ahora, ¿no? Y vamos a venir aquí con Sitara Vamos a verlo Las empresas de información son expertas en separaros de vuestra información Parece que Teresa Moretti tiene posibilidades Con Invite de por medio no hay elección segura Belweather es capaz de influir en los votantes de todo el puto país Y Thras será quien les haga la cobertura, por eso es tan importante Pues desde que accedimos al código de Invite, Thras se hunde en las encuestas Invite está acojonada Eh, M, tienes que oír lo que hemos grabado, ¿vale? Este es Thras, hablando con Mary Katskill, la presidenta de Invite No podéis hacer algo, está yendo fatal Veámonos en persona, tengo la manera de enderezar todo esto Gracias a Dios, pásate por mi ático Refuerza la seguridad, allí nos veremos Muchas gracias, Mary, lo mantendremos en secreto Grabaré lo que sucede y lo usaremos contra ellos Yo te ayudo, su carruaje lo espera, señor Gracias, señor Pues muy bien, pues vamos a joder al candidato Thras Y, joder, ¿esto es el coche, señor? Este, este, esto es el coche Llega al penthouse de Thras Vamos allá Sí, es lo que hacemos todo el rato, la verdad Hostias, joder, cómo se ha ido esto Nada, no tiene nada de malo, Marcos Lo de Invite me pone malo Quiero decir, las compañías manipulan a la gente todo el tiempo Pero esto es maldad pura Controlan todo el tráfico Lo saben todo, sobre todo el mundo Y saben cómo aprovecharlo Sí Por cierto, menudo, menudo cochecito, eh Menudo, menudo cochecito, eh Nada que ver con el coche con el que he llegado a la misión Hola Ahí está Uf, buen derrape, ¿no? La verdad es que sí, ha sido muy bueno, muy limpio Y... Hay que entrar Por aquí parece que hay una entrada Por aquí parece que se puede entrar A pie Sí, es por aquí Es por aquí, es por aquí, confirmado Viene también Sí, sí, sí Grange, viene Pero vale Parece que solo vamos a usar cámaras, ¿no? El control de las cámaras es en lo alto de ese edificio Voy a echar un vistazo Y a explorar el área Si es posible que la te caiga y el contente Mira tu portátil Te interesa ver lo que está pasando Sí Que no... No, no va a venir Bueno, mira Aparece como un punto verde en el mapa Hombre, ya salgo Sí, ya salgo ¿Dónde? ¿Y esto qué? Colores, eh Ah, así es simple Sí ¿Qué sorpresa? Sorprendido Sorprendido Quizá de sus errores Eso no es justo La señora Caskey y usted Me prometieron que... Yo nunca te he prometido nada, Mark Las promesas son cosas de niños pequeños, Mark ¿Chantaje? Lo sé Yo... Ojalá se me hubiese ocurrido algo mejor, pero... El cliché aún no funciona Este estado es más comprensivo con el sexo que con el abuso de drogas, Mark Soy un congresista de los Estados Unidos Resumiendo, mi querido Mark Te estás hundiendo y no podemos permitirlo Es hora de pasar al plan B ¿Recuerdas cuál es el plan B, verdad? Y aquí están los planos Por si te interesa Creí que tú programaría que me reeligieran Los milagros son para perdedores, Mark ¿No quieres ganar por ti mismo? Si algo va mal, recuerda Mantén la boca cerrada No como en esas fotos Además, siento mucho todo esto Espero que vaya mejor Parece que alguien ha sido chantajeado Pregúntate con gruencha en el tejado ¿Dónde? Vale, entiendo que estás aquí para algo Sí De grúa en grúa y tira por lo que me toca Vale, tengo que ir de esta a la siguiente grúa Ah, no, no, no Directamente ya Vale, vale Era esta la grúa Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira Vamos No, no, no Gira, por favor Es que las grúas cuestan, eh Cuesta, cuesta Están aquí un ratito, eh Estoy intentando mover Hola No, tío Múmete Ahora Joder, que no se me movía Toma esto por acá Dale Joder, las grúas, tío Podrían ser un poco más rápidas, eh Entiendo que las grúas En la vida real no van más rápido, ¿no? Que van a esta velocidad Sin más, ¿no? Pero estamos en un juego Estamos en un juego Y se agradecería que fuese un poco más rápido El proceso Oye, Marcos Uno más Vaya, mira eso Desde aquí se ve toda la ciudad Ah, hay un huevo de gente ahí Un huevo de gente Sí, puteada, pero bien Y ni se dan cuenta Están Cegados Menuda mierda Nos costará la vida transformarlos en seres humanos Ya te digo, tío Vale Busca las pruebas Yo montaré la salida A ver A ver qué vienen planeados estos dos Ojo Voy a tener que usar otra grúa Porque no me apetece Sí Descarga las pruebas ¿Ese es el congresista? No Me parece que es un helicóptero Que te den Vale ¿Y ahora qué? Pues ahora tengo que usar la grúa Pues muy bien Me apetece mucho usar la grúa otra vez Sí Me apetece muchísimo Vale, por lo menos estábamos ya en el extremo de la grúa Y eso nos va a ahorrar algo de tiempo Vale Por favor Ahí estamos Bien, bien, bien Nos ha ahorrado el tiempo El Tener la cabina Digamos En el extremo ya De la grúa Pues hay que colarse en el ático De este señor Hay que colarse en el ático de este Así que vamos a ir ya para allá Esto de aquí arriba ya Zona restringida No, todavía no Todavía no Pero vamos Que Que estamos a punto de entrar en zona restringida Esto ¿Por qué? No sé por qué pero Tiene pinta de ser necesario ¿No? ¿A qué nos ha dado acceso esto? Eso se puede saber Hay algo más Allá abajo hay algo también Pero está abierta Esta puerta No, esta puerta está cerrada Hay algo abajo ¿Yo he subido? Sí, yo he subido Puedo montarme aquí Y también me puedo meter por aquí ¿Y eso de allí qué es? Bueno, más que qué qué es ¿Para qué me sirve Darla eso? Eso está conectado a esta puerta Y entiendo que tampoco puedo entrar desde el otro lado ¿O sí? ¿Por qué? ¿Por qué está eso cerrado? ¿No puedo entrar desde el otro lado? Parece que no, eh Parece que no, pero Voy a echar un ojo por aquí Porque por aquí puedo bajar, ¿no? Sí La verdad es que no he entendido muy bien esto, eh No, abre, abre Estaba pulsando en vez de manteniendo y No, no, no sé ¿Esto va a abrir la puerta? Vale, muy bien Va a abrir la puerta ¿Y qué? ¿Qué solucionamos abriendo yo esa puerta? Porque sinceramente creo que no funcionamos nada Puerta abierta No sé si También está conectado algo más Aparte de esa puerta No lo creo Pero vale Está bajando el ascensor Antes aparecía algo rojo por aquí Igual sí tenía que activarlo, eh Para el ascensor No sé Sube Sube ¿Y esa grúa qué pasa? Bloqueo con un caza de circuitos cerrados Pero me hace falta más grúas, tío Mira Es que puedo empezar ya a hackear, eh Hay alguien aquí A ver Pilla la cámara Pilla la cámara Hostias, aquí hay gente, eh Hay gente, hay gente Tú que no eres, conversación de audio No sé cómo va Tampoco eso sí me interesa Lo que hay que hackear está Están borrando las pruebas En esa dirección Os meteré en el sistema Aseguraos de usar la red de boots Para abriros paso Y descargar todo lo que podáis Alquí hago físico Ya Creo que tengo que subir Sigo sin estar En una Zola restringida De momento Y he visto enemigos Pero qué pasa Que están arriba Para eso necesito la grúa, ¿no? ¿Y la otra grúa? Ah, vale, joder Sí, estaba todo conectado Pues Hay que subir Hay que subir Desde aquí estoy viendo Más enemigos Parece que sí Por favor, por favor No quiero que esto gire No, no, no Me voy a bajar esto Pero Está subiendo Y no quiero que suba La verdad No me interesa Lo más mínimo que suba Lo más lógico Creo que sería Acabar en la parte de arriba Aquí es lo del Sí, porque si no Como voy a subir Sí, sí Lo más lógico Es acabar aquí arriba Por favor, la grúa Así se puede mover Tengo que subirla Quizá un poco Por favor Quiero mover la grúa Quiero mover la cabina Gracias Cómo que algo Música sin copy Marco Música sin copy Que se nos nega aquí en YouTube Espera Vale, hay uno justo aquí abajo Vale, vale, vale Iba a tirarme A reventar a este Pero ¿Puedo hacerte algo? Sí, a ver ¿Puedo traer a la policía por ti? Espera No No, espera No, espera Hay ventanas No están muy claras las ventanas Sí Aparecemos Si hubiese uno aquí Abajo, ¿no? Si está abajo No hay problema Y aquí en este piso Hay Uno veo y Dos veo y Uno veo dos Podríamos extraerlos, ¿no? Vale Distraemos a los dos Y nos quitamos en medio A los dos Vale Y ahora con la calma Hay que bajar Y hay que ir eliminando a los demás No, no, no Pero, tío No jodas No jodas Si, si Si le he mandado todo el móvil Tío, ¿por qué se, por qué se ha Movido? A este lo voy a quitar de en medio Por, por, por tonto La verdad Por tonto Eres tonto Eres muy tonto La policía Me busca la policía Pues En fuga Están hablando en inglés, ¿eh? Estoy en fuga, ¿eh? Me están buscando Me están buscando Pero no saben dónde estoy Así que tampoco Me voy a preocupar demasiado Hay uno ahí Hay otro ahí Vamos a mandar A la policía Por ellos Vale Ahí os quedáis Hasta luego ¿Cómo salgo? Pues por aquí salgo Hasta luego La policía va a venir a por vosotros, ¿eh? Y yo Me piro Hostia, es que salida, ¿no? Es espectacular, tío Espectacular, ¿eh? Completamente espectacular Misión cumplida La policía ya No me persigue Voy a molestar un poco A la policía Venga Pues nada La policía se la pega Y yo que voy a ir En busca de De una nueva misión 8 puntos de investigación A ver, a ver, a ver Hablemos de esto Hablemos de esto Porque hay cositas ya, ¿no? ¿O qué? ¿Cuántos puntos? 24 puntos tengo Vale Esta Vale, guerra de bandas Esto lo vamos a hacer Sí, 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 sí Esto lo vamos a hacer Esto va a ser ya la hostia, ¿no? Ya cuando mandemos al de una banda Ya ahí se va a liar gordísima Ahorro de bandas Dispositivos personales Dispositivos personales Reduce los costes en recursos de bandas Al hackear a individuos No tengo los datos clave Así que de momento Ahí no podemos tocar nada Por aquí Nada, nada Si hace falta datos clave Nada por aquí tampoco ¿Ha quedado vehículos? ¿El de los helicópteros? ¿Qué? Oh, el de los helicópteros Podemos ponerlo Mira, pues ya está Hasta luego los helicópteros Cuando vayamos a un helicóptero Lo intentaremos quitar de en medio Este no podemos hacerlo Porque no tenemos los datos clave Por aquí Es que ahora de tu proximidad No, me interesa el de equipar Con explosivos Pero hasta que no tengamos eso Las mejoras anteriores No me sirven de nada El altavoz No es que me interese demasiado Y para las otras Hacen falta datos clave Eh, 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 eh Esto creo que lo hemos visto No, esto lo hemos visto Sí, sí Y esta de aquí abajo Manitas Datos clave, datos clave Nada Por aquí no podemos hacer nada Lo último, la puntería Pues no sé Aumenta la velocidad de recarga De las armas a dos manos Mejora la cadencia de fuego De la pistola Que ahora dispara tan rápido Como puedas apretar el gatillo Y reduce el número de cargas De pistola eléctrica necesaria Para aturdir A enemigos blindados Ah, pues este Este sí me gusta Y tenemos los datos clave Así que lo voy a poner Sí que me gusta ese Sí que me gusta Vale Ahí está Hemos hecho varias mejoras ¿Y ahora qué? A ver qué cuentan Marcus, ya tenemos su plan B Van a por las máquinas de votación ¿Las máquinas de votación No están protegidas? Solo tras las votaciones Con los datos de Invite Pueden ignorar los votos Antes de que el votante Vea la palanca Ya se ha descubierto Donde se guardan las máquinas Te estará esperando junto al fuerte ¿El fuerte? Voy Ah, Marcus Una cosa Será mejor que lleves explosivos Ojo Nos van a hacer falta Explosivos Pues Muestra mi nueva Para esta misión Porque vamos directos A por ella ¿Somos lejos? Uf, dos kilómetros ¿Eh? Cerca no es Ni mucho menos Ojo, está la policía Ahí al tope Neutraliza el objetivo No, gracias Las sesiones en línea Pero bueno, pues algún día No sé Algún día dejarán de Proponerme sesiones en línea No voy a neutralizar Ningún objetivo Porque no quiero que el objetivo Me neutralice a mí La verdad Y porque no estoy aquí Para jugar Online Si quisiese jugar online Entraría en una sala online Dios, por favor Se me ha salido Eso ha sido Ha sido ese Ha sido ese Tenerlo clarísimo Pero vamos a ver Vamos a ver Ubisoft Que me he salido ya De la sesión en línea Pero el tío sigue ahí Estás a punto de perder El objetivo Pero Ubisoft Que no tengo ningún interés En el objetivo Que el objetivo Casi me mata De hecho Ha sido raro Porque no me ha hecho daño Ha reventado tu herida Pero no me ha hecho daño La más normal es que Me hubiese matado Pero no lo ha hecho Y si no lo ha hecho Entiendo que es porque Yo me he salido De la sesión en línea No sé, tío No sé, de verdad El juego hace cosas raras El juego hace cosas raras Y el juego te mete En sesiones online Todo el rato Y no, gracias Y si se debe Meterme en una sesión online Me metería en una sesión online En fin Cada vez que salga Pues nos tendremos que salir Y ya está Igual hay algún ajuste Pero si lo hay Yo no lo conozco Si hay un ajuste Para no entrar en sesiones online Yo no lo conozco Bueno Doscientos metros Nos separan del punto de la misión Así que nos vamos ya para allá Directísimos Hola, ¿qué tal? Quiero iniciar misión Inicia mi misión A ver que te cuentas A ver que vamos a hacer Con el plan B Que tiene el El congresista Josh, dime que no estás ahí Marcus, Marcus Tiradores en el tejado ¿Tiradores? Pero ¿De qué hablas? De Yumenay Lo siento No deberían estar ahí Dusan los habrá contratado ¿Por qué susurras? Estoy susurrando ¿Puedes entrar? No pienso entrar ahí Mañana Van a transportar las máquinas A los colegios ¿Qué vamos a hacer? ¿Ingeniaría inversa? No No con el tiempo que tenemos Su virus es de categoría militar La única alternativa Es destruirlas ¿Destruirlas? ¿Qué pretendes? ¿Volarlas? En el fuerte hay Explosivos de sobra Sin máquinas de votos Retrasarán las elecciones Sí Destapamos la manipulación Y damos tiempo a la gente De tomar una decisión Sí, claro Me apunto, Josh ¿Y tú? Bien Vale A ver Si hubiese tiradores Lo más normal Es que me hubiesen pegado Un tiro ¿Volar las máquinas de votación No es pasarse No, joder ¿Ves como ha dicho Josh Estamos ganando tiempo Para las elecciones Es un servicio cívico A ver Aquí ¿Qué pasa? Voy a controlar Voy a tomar el control de esto Solo para Venir hasta las cámaras Y ver los enemigos ¿Y ver los enemigos que hay? Vale Hay que eliminar eso Esto explota, ¿verdad? Sí Eso explota Hola, ¿qué tal? Dame la clave Parece estar bastante lleno esto Sí Sí, la verdad que sí Parece estar bastante lleno A ver Gira a la derecha Y atropella a esta gente Uy Uy Os habéis asustado, ¿eh? A ver si conseguimos que vengan aquí Por cierto Hay datos clave Que por supuesto intentaremos coger Boom Adiós Bueno, todo esto así Para ir calentando un poco ¿Tenéis explosivos? No Os traigo una banda ¿Tú tienes explosivos? No ¿Tú tienes explosivos? No ¿Tienes bondets? Vámonos Eh Joder, ¿cuántos son? Bueno, son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos, son unos cuantos, ¿eh? Bueno, vamos a dormir a ese Y así molesta menos Hay un ordenador aquí Voy a hackearlo Vale Y yo creo que ya podemos ir acercándonos un poco, ¿no? Sí Vamos a acercarnos un poco Uy ¿Cómo era esto? Tienes que darle arriba y R1 Bueno, R1, ya está Se han pedido refuerzos Vamos a ver Si yo he hecho esto Para que no se puedan pedir refuerzos ¿Quiénes son estos que han venido aquí? ¿Esa es la policía? No sé si es la policía La facción de los 580 Está en conflicto con la facción De la fuerza de seguridad de Humini Bueno, vosotros ir matándonos por ahí Que yo mientras voy a intentar encontrar alguna entrada alternativa Vosotros ir matándonos ahí Y yo tan contento Hace falta algo aquí Ah, vale Solo hay que hackear esto Padre y rotor Venga Hace lo tuyo Hace lo tuyo Buah, esto está todo conectado en azul Vale, voy a ir a partir de lo rojo Aquí hay algo que mover Vale, eso está claro Que tiene que ser así Buah, buah, buah Esto es una locura, ¿no? Menuda red tenemos aquí, ¿no? A ver si voy encontrando el camino Parece que esto empieza aquí ¿Esto dónde va? Esto es la única conexión que tiene es aquí abajo Así que entiendo que Vale, por aquí abajo Viene por aquí Por allí, por allí, por allí Por allí Eh, puf Le doy vueltas a esto, ¿no? Le doy vueltas a esto Ah, puf Que encima el otro lado está rojo Y el otro lado viene de aquí abajo Viene esto de aquí, de aquí Esto tiene que ser así Pero la corriente tiene que llegar por algún lado Y ese lado, y ese lado, y ese lado, y ese lado Es Es de ahí Vale Joder, qué locura esto, ¿no? A lo mejor te lo ponen así difícil para que Para que digas Oye, paso de esto Voy a entrar Por la puerta principal Y ya está No, igual es con ese objetivo Si era con ese objetivo La verdad es que estaba bien pensado, ¿eh? Porque esto Es un poco pesado de hacer Pero venga Voy a intentarlo Bueno, este candado Llega ya una señal Falta la otra Que tiene que venir por aquí Vale, lo tenemos Esto viene por aquí Vale Baja Aquí Sube No sé qué Voy a volver a ir de atrás hacia adelante A ver si Veo Qué es lo que queda No, no, no No veo que quedar mucho No hay que hacer muchos cambios No es muy difícil La cosa es que Cómo está organizado, ¿no? Es lo más molesto, quizás Cómo está organizado todo esto Vale, que es con esto por aquí Y en principio ahora Lo deberíamos tener listo Sí Ok Vamos para adentro Fort point, datos clave Ah, todo esto era para coger los datos clave Vale, bueno Tampoco Tampoco sabe más, ¿eh? Tampoco sabe más Porque los datos clave Sabéis que son necesarios, ¿no? Si queremos hacer otras cosas ¿Este qué está aquí tirado? ¿Qué está ahí tirado? ¿Está muerto? Voy a pensar que está muerto Vale A ver, toma control de esto, por favor Quiero, quiero, quiero Quiero mandar Eso es lo que quiero Mandar a que ataquen aquí Vale Y ahora Voy a dar la vuelta Y voy a intentar entrar por el otro lado Porque parece que es la única zona por la que puedo entrar Bueno, voy a subir esto Hay alguno ahí arriba Decía que había tiradores en el tejado Pero no sé si Ahora alguno Esto no sube más No llegó Eh, no, no No llegó a subir, ¿no? Vamos Creo que ni de coña Subo Bueno, no, es que Es que ni voy a intentarlo No llegó ni de coña No llegó ni de coña Habrá que entrar por dentro Anda, eso se puede abrir Pues mira, pues esa era La otra entrada, quizá, ¿no? Si no querías entrar por delante Pero de momento yo voy a entrar aquí Y vamos a ir viendo las cositas poco a poco Hostias Se ha escuchado un tiro ahí ¿Este de aquí de qué es? ¿Esa que hay ahí que acabo de subir? ¿De qué es? La facción de los Ongs of Ragnarok Está en conflicto con las fuerzas de seguridad de Romania Vale, bueno Mientras estéis en conflicto Vosotros Por mí Tranquilísimo que me quedo Vale Tengo que activar esto, ¿no? Lo que no sé es cuántos enemigos quedan Porque en principio Los de Ragnarok A mí no me deberían atacar Hay uno, pero ¿Dónde? Arriba, está bajando ¿Tú qué eres? Joder, no, deja de De interactuar Por lo que veo en el minimapa Eres el único que queda Songs of Ragnarok Ah, se va, ¿no? Se va, se va Se va ahí todos contentos Vale, pues Perfecto Disimular Sé que quieres Lecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad